La Subsecretaría de Minas y Energía de Nariño adelanta una gestión ante la División de Hidrocarburos para lograr un aumento en el cupo de los combustibles, en especial para la ciudad de Pasto. El Departamento de Nariño entregó datos técnicos y cifras de consumo mensual de combustible subsidiado. La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio estudia la posibilidad de un aumento en el cupo. Las autoridades se declararon en expectativa. El tema de combustibles. Estuvimos la semana anterior de la mano con la Alcaldía de Pasto, con el doctor Ricardo Delgado, el Subsecretario de Control, en la oficina del director de Hidrocarburos, José Manuel Moreno. Con él le presentamos un análisis técnico, el crecimiento del parque automotor, cuál ha sido el historial de ventas de los últimos despachos en los últimos dos años en el Departamento de Nariño y particularmente en la capital, Pasto. Se hizo el análisis también de cuáles son las fechas en las cuales el combustible se termina más rápido y aproximadamente entre el 16 y el 24 de cada mes se termina el cupo de combustible subsidiado. El director está muy comprometido con el departamento, reconoce la labor juiciosa de los análisis técnicos que hemos hecho de la mano en la Alcaldía de Pasto y la Gobernación frente al comportamiento del historial de compras y el historial de ventas del cupo de combustible subsidiado en el departamento. Esperemos que ya para el mes de diciembre él ya nos va a socializar cuál va a ser la metodología definitiva del cupo de combustible subsidiado para el departamento de Nariño. La funcionaria recalcó en la necesidad de aumentar la cantidad de galones de gasolina, en especial para esta región del país, todo con miras a la época de fin e inicio de año. Precisamente ese fue uno de los temas que tocamos con la Alcaldía también y le solicitamos al director que nos dé la mano en esta temporada alta, sus últimos dos meses pues vienen ya las festividades decembrinas, carnavales, no solamente en Pasto sino en los diferentes municipios del departamento. Él se comprometió a hacer una gestión ante el Ministerio de Hacienda para ver si nos pueden dar el incremento desde esta fecha. Todavía estamos esperando la gestión ante el Ministerio de Hacienda y su posible y positiva respuesta. La solicitud busca mejorar la distribución y cobertura en municipios como Pasto, que presenta una complicada situación de venta de gasolina y diésel durante la última semana de cada mes.